numerazos, numerazos lo que estamos teniendo con esta serie de metiendo un zarrio de poca potencia en un bugle con tráfico impresionante, os está gustando, estáis masacrando el like está llegando mucha gente nueva y el objetivo de 60.000 suscriptores antes de que acabe este año 2022 es factible lo estamos ya tocando con las manitas, con los deditos así que tíos, muchísimas gracias por este apoyo tan grande que está recibiendo la serie, me alegro un montón de que os guste de verdad y como todo lo que hago vamos mirando los números y si sigue teniendo éxito los seguiremos trayendo al canal en el vídeo de hoy os traigo un coche que os propuse con reto de likes en el anterior vídeo con el Citroën Saxo VTS vídeo también muy divertido, aquí os dejo por cierto el enlace por si no lo habéis visto os propuse que si llegábamos a 2.000 likes la siguiente vuelta la hacíamos con un Renault Clio Williams que se meneaba con más alegría por lo que parecía que el Saxo, llegamos ayer así que hoy me toca a mí cumplir mi parte del trato como siempre la parte bonita de esta serie recorriendo North Lake con tráfico en Assetto Corsa es que la mayoría del tráfico que nos rodea constantemente son coches más rápidos que el nuestro pero como dato deciros que el Clio Williams es más potente que el Saxo y que el Super 5 así que poco a poco se está igualando a la balanza y puede que nos podamos medir las fuerzas con algún que otro coche más interesante que nos encontramos en el trazado así que tíos, de nuevo lo repito ya sabéis lo que toca, más sacar el like bien fuerte suscribiros para más vídeos como este para seguir con esta serie de Assetto Corsa con tráfico en el ring y recordad que estamos detrás de los 60.000 suscriptores antes de que acabe este año y estoy más que seguro de que vamos a llegar estamos ya a nada y antes de viajar a Alemania vamos a publicidad Si quieres un deportivo con toda tu alma ¿Quién puede darte mayor potencia? Lo máximo en diseño ¿Quién puede poner la tecnología Williams Fórmula 1 en la calle? Clio ¿Quién si no? Nuevo Renault Clio Williams Cuerpo de Clio Alma de Williams ¿Quién es capaz de meterse en New Green con un Clio para intentar plantarle cara a un Porsche o a un Ferrari? Pues el Gustin ¿Quién si no? Y aquí tenemos a nuestro protagonista del vídeo de hoy el Renault Clio Williams fase 1 sería este en concreto es un modelado portado directamente de fuerza por lo que creo ver pero está perfectamente adaptado a lo que ofrece Assetto tenemos luces funcionales tenemos también intermitentes y si nos metemos dentro si no me equivoco tenemos también los limpias efectivamente pues como os digo da el pego perfectamente os comento este mod lo tengo desde hace un montón de tiempo y el enlace no lo tengo pero si os lo encuentro y compruebo que es gratuito y público os lo comparto ¿vale? es que este no lo tengo tan claro porque es un mod que tengo desde hace mucho tiempo porque merecía la pena y no quería que se perdiese pues bueno tíos otra cosa sonido ¿cómo va? oye suena bonito y además suena de serie no suena en plan petarrazo ni palomitas como en el caso del saxo VTS que estaba con el escape gallego este suena más o menos de serie ¿por fuera cómo suena? suena igual pero más fuerte me gusta está de serie bien 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 pues bueno ahora sí que sí tíos para adentro y nos vamos a ver que nos encontramos en pista ¿me podría incorporar? sí parece que sí venga pues metemos segunda y a funcionar es que no se ven no se ven los intermitentes en el cuadro por dentro o por lo menos yo no los veo ahora mismo tengo detrás una impresa cuidado un GC8 qué bonito color muy gran turismo por cierto y detrás veo un siroquillo un siroco plateado me parece de momento vamos a ir pillando ritmo poco a poco catando el coche de momento caja de cambios muy cortita muy al pie muy estilo rally este coche de hecho se se fabricó para utilizarse en rally para homologarlo de cara al rally y fue tanto éxito que tuvo el Williams que del fase 1 que es el que estamos llevando aquí porque hubo 3 fases del Williams del Clio Williams de la primera fase de las 2.500 unidades que eran mínimas para homologar se fabricaron finalmente unas hablo de memoria 3.800 así que este coche gustó y se vendió tanto para uso propio como para para circuitos como para rally de hecho gran parte de ellos se siniestraron y es una pena porque era un modelo numerado pero murieron en acto de servicio a ver esta curva vale veo que culea un poquito más que por ejemplo el Saxo tiene más PSA Reaction que un PSA de verdad le estoy aguantando el ritmo un Subaru Impreza así un poco hablando de todo le estoy aguantando el ritmo un Subaru Impreza viene un coche muy fuerte al lado mía hostia un Giulia GT AM que gordo 215 con el Clio levantamos aquí un poquito veo detrás un pique entre un Ferrari y un Audi me quedo apartado aquí en el interior yo no quiero problemas con nadie por favor respétenme alcanzo a la empresa cuidado yo me voy a quedarme aquí pegado a mi lado derecho porque veo mucha mucha maquinaria detrás mía no quiero accidentes por menos que lo tenga yo que ver metemos quinta pasa por el R8 full black muy rollito vender droga y ojito lo que tenemos al lado un Challenge Stradale azul casi me salgo de pista mirándolo me gusta el azul no está feo el color azul veo aquí un poquito de pelotear eso quiere decir que tenemos delante un coche lento también comentaros que los colores no son elección mía son completamente aleatorios del juego o sea que habrá colores que peguen y colores que sean horribles con el coche que los lleve pero yo os digo que no tengo nada que ver vale cuando hay mucho tráfico junto quiere decir que delante hay un coche lento y están esperando para adelantarles es verdad que la idea de Aseto tiene la agresividad alta pero cuando cuando hay varios coches para no chocarse levantan todos el ritmo y y es bonito ver esta formación es bonito ver la formación esta hostia creo que creo que he visto cual coche es el que está parando al resto del pelotón no es el Siroco no va por delante es un es un es un Chinquechento es un Chinquechento legítimo real poco a poco me han adelantado así que este tapón en algún momento nos lo quitaremos de en medio la cosa es que me voy a hacer el Chinquechento más adelante y volver a formar tapón seguramente es lo que tiene el tráfico en Aseto problema es que ahora mismo no puedo correr puedo darle caña de gordo al Clio intenta adelantar miren esta poco a poco desatascando este embotellamiento cuidado con no comerme al impresa tenemos aquí un Toyota G86 dejamos fuera el Siroco tenemos por ahí un 500 avas amarillo es un Chinquechento creo que es un Chinquechento se están alejando ya el resto del pelotón fijaos como poco a poco el grupo se va dispersando los coches más potentes es un Chinquechento tío un Chinquechento un Chinquechento en el ring fan claramente fan indudablemente fan vamos aquí a salir fuerte le aguantamos el pulso al Toyota vamos a igualados no deja adelantar pasa el 500 avas vale voy a pasar también yo se queda atrás el impresa haciendo tapón cuidado vale me deja hacer el Chinquechento hace lo que puede hostia que fan soy del Chinquechento tío ahí yendo a puto fondo en el ring a tope vale pique guapo un 500 avas contra un Get86 y yo con mi con mi kilo de William que le está contando el rimito cuesta arriba poco se dice poco se habla es verdad que tengo el corte muy abajo vale parece que el impresa adelantado ya nos va a adelantar ahora por lo menos ahí me va a adelantar metemos quinta como digo el Cleo Williams tiene el corte lo tiene a 6500 vueltas se podría considerar pajo para ser un motor atmosférico pero Renault quiso dejarlo en un rango prudente más que nada para aumentar la fiabilidad del coche cosa que siendo un Renault con la fama de culateros que tenían por entonces pues yo lo agradezco por lo menos yo no puedo yo voy a fondo y esta gente parece que va de paseo madre mía cuanta gente esto me ha tocado hoy ay cuidado a frenar más de la cuenta la impresa ahí tenemos detrás tenemos detrás un BMW M4 pidiendo paso mirad el retrovisor que locura me siento uff me siento muy incómodo ahora mismo voy a dejar aquí yo voy a seguir por mi carril a mi dejarme tranquilo yo no quiero problemas con nadie vale 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 tenemos ahí aquí a tiro al 500 avar voy a intentar adelantarle contra 500 yo creo que podemos pasa al lado mía el M4 joder si pasa al lado mía el M4 M4 GTS por cierto pidemos el carrusel vale cuando pueda madre mía el GTR cuando pueda cruzate ahora hay que verlo salir de curva ahora hay que verlo salir de curva y lo que tengo detrás parece que es un Porsche detrás de la impresa yo que se un montón de coches quédate en un carril en el que sea izquierda o derecha pero deja pasar a los coches más rápidos eso es normal en el ring a mi por lo menos me gusta respetarla aunque a la IA parece que no se ha ido un poquito largo el Porsche ¿no? da la impresión y llegamos a la zona más técnica de la pista con un atasco importante frena frena ojo que tenemos un Golf un Golf blanco contra el Golf me la puedo echar también ¿no? porque con tanto tráfico me la he podido echar hasta con el con el G2 sin design estoy como una empresa ya ahí o sea hablando de temática rally con el Cleo Williams y una empresa poquita broma pero tenemos delante un Golf es el Golf 2 ¿no? un Golf GTi MK2 coche que por esto me habéis comentado mucho en el anterior vídeo que lo utilicé también pues mira es que os digo tíos que si llegamos a 2000 like ar2 en este vídeo como en el como en el del saxo la siguiente vuelta la hacemos con el Golf con el que tenemos como el que tenemos delante un Golf 2 un Golf GTi 2 y bueno poco se habla poco se comenta lo que tenemos ahí más justito delante en color rojo poquito se habla un señor cozy como el que tenemos en Gran Turismo 7 que guapo un Sierra Cosworth tío esta parrilla mola el problema es que tenemos mucho tráfico delante es que es lo que tiene poner coches distintas potencias que los lentos hacen tapones los rápidos pero está saliendo muy bien más que un track day parece un convoy pero me mola me mola está guapo ver esto podré problemas que vale 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 creo que ahora mismo tengo me puedo meter por el interior de la curva le aguantará el ritmo un Cosworth tío o sea le aguantará el ritmo una empresa le aguantará el ritmo un GT86 me va a dejar pasar el Cosworth pues mira me ha dejado pasar me ha cedido el paso así que ya está luego se ve en la recta que pasa y de nuevo el Chinquechento que cachondo me deja me deja pasar me deja pasar me deja pasar quinta le aguanto el ritmo al Toyota ahora de nuevo creo que al final va a ser muy bonito porque me lo va a echar contra el Golf GTI contra el MK2 va a estar guapo al final va a estar guapo de hecho me voy a quedar aquí atrás suya a su retaguardia en el segundo carrusel lo único cuidado por si me adelanta algún coche rápido porque detrás había coches potentes que todavía me habían adelantado y ya a ver que pasa en la recta a ver que pasa en la recta estamos a punto de llegar oye pues una vuelta muy bonita y sobre todo con las vistas que hemos tenido y ya os digo señores 2000 likes y en la siguiente vuelta paramos el que tenemos justo delante y el Williams pues fabuloso es verdad que no le puede dar demasiada caña porque ha habido mucho tráfico pero aguanto el ritmo como un campeón vámonos allá vamos allá vamos allá vamos allá a ver que somos capaces de hacer le podemos le podemos le podemos le podemos nos va a alcanzar el Toyota vuelvo a la cámara interior por cierto que delante tenemos un poco de atasco también en la última zona de la pista suele ocurrir también algún que otro embotellamiento cuando pillamos algún coche lento de hecho aquí voy a tener que levantar levantamos si voy a tener que levantar madre mía la pelotera que había aquí liada un MX5 el GTR de antes que nos había adelantado con desprecio 360 en color rojo un M3 verde moco elige un carril pero quédate en ese carril por dios vale entramos a boxes ya y damos la vuelta por terminada voy a empezar aquí al carril de la de la derecha y tíos me ha dado un poco de rabia porque quizás demasiado tráfico para poder estirar las piernas de gordo de nuestro había habido accidente ahí delante se estrella un Macan es un Macan para que te metes en el ring con un Macan tío si es que si es que puto sub de mierda tío de verdad bueno señores hasta aquí nuestra vuelta sanos y salvos le hemos dado toda la caña que han podido al al Clio es verdad que había mucho tráfico esta vez y ya os digo siguiente vuelta en el ring con tráfico 2000 likes y nos metemos con un golf para salir ya de Francia y meternos en Alemania en cualquier caso dejadme el like por el motivo que sea 60.000 suscriptores antes de del año que viene y les voy a seguir en el siguiente vídeo o en el siguiente directo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!